Si quieres que te cante Me volveré canario Para cantarte siempre Para cantarte a diario Si pides que me calle Será incierta la espera O ese de complacerte Cuando de amor me muera Ay, 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 ay Cuando de amor me muera Si me pides la luna Mira, te la regalo Dicen que soy iluso Y que tiene de malo Es ilusión la vida Una ilusión muy fuerte Una ilusión bien sana Es querer complacerte Ay, 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 ay Es querer complacerte Y me volví canario Espero que te guste Pero amarra ese gato Para que no me asuste Aquí tienes mi canto Solo dos cosas Solo dos cosas pido Dame un rincón en tu alma Para construir mi nido Ay, 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 ay Nunca me des tu olvido Ay, 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 ay Nunca me des tu olvido Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.